El otro día me metí a ver las fotos al perfil de mi exnovio. Cuando recién terminamos y él se fue de aquí, hablábamos por teléfono en las noches. En una de esas veces me di cuenta que su voz se escuchaba diferente, rara. Yo sabía que era lo que estaba pasando. Le pregunté que si estaba con alguien y él me dijo que sí. Y entonces me di cuenta que ya no íbamos a poder hablar como antes. Lo felicité y le dije que me alegraba por él. Esa persona con la que estaba hablando ahora es su novio. Vi fotos de ellos. Se ven felices. A veces pienso que si yo hubiese tenido papeles, nuestra historia hubiese sido distinta. Tal vez me hubiese ido con él. Pudimos haber sido felices. A veces pensamos que la pérdida solamente es asociada con la muerte. Pero la realidad es que perder a alguien que amamos o perder una oportunidad también es una pérdida. Todos reaccionamos diferente a la pérdida. Dicen que el tiempo lo cura todo. Ojalá que el tiempo pase rápido. Yo sé que voy a estar bien. Gracias. Pase mi test. Congrats. Thank you. I have good news. ¿Qué? The university called me. They want me to be a professor. And I have an interview next month. Wow. Esas sí son buenas noticias. Sí. Felicidades. Gracias. I need a suit. ¿Vamos a go with me to buy one? Vamos a los queijones. Vamos. Estoy tan orgulloso de ti. No me gusta mucho este color. Me gusta más el gris. Pero te miras bien guapo con este. ¿Verdad que parece modelo con este traje? Pues que se pruebe el gris. O mira, si se llevan los dos, te lo dejo más barato. Déjame que lo traiga para que se lo pruebe, ¿ok? Ok. Oye, ¿y le pueden cortar de aquí abajo? Es que se le mira medio largo. Pero te van a cobrar 10 dólares extra. ¿Está bien? Sí, está bien. Es que quiero que mi novio se mire súper guapo. ¿Y para qué lo ocupa, Oye? Para una entrevista de trabajo. Va a ser profesor en una universidad. Uy, me hubieras dicho antes, hijo. Y ya te lo arreglamos el traje. Y con ese traje se va a ver bien chulo. Vas a ver. Te lo contrata porque lo contratan. Espérame. En últimas noticias, un juez federal acaba de frenar la acción ejecutiva que el presidente Obama anunciara en noviembre del año pasado. El juez federal ha decidido frenar el anuncio DAPA y la... Simón, ven a ver las noticias. Dicen que ya no nos van a dar los permisos de trabajo. Sí, ya me contaron el chisme. Pero no va a pasar nada, vas a ver. La van a desbloquear. Nos dan el DAPA porque nos lo dan, girl, ya hace mucho tiempo. ¿Y ya estás lista? Ya, ya terminé. ¿Les avisaste a todos? Sí, ya nos vamos a ver todos. Fernando no me va a ir. ¿Y por qué no? Se fue a Las Vegas con José a celebrar San Valentín. Ya, se nos lleva una tarde. Ya, vámonos. Anda. Oigan, necesito mis vinos de la mesa cuatro. Espera, ¿es el primero de mi mesa? ¿Cuánto te dieron de la mesa tres? 10%. ¿Ya bien lo mueves, no? Sí. Oigan, ¿vamos a ir a bailar el domingo? Vamos a aprovechar que sí que la aprobamos en su asilo. Sí, ya me comí una pizza perrosísima. Pero yo no puedo, no, es que ya no puedo gastar, ya viene la renta. Oye, hablando de renta, nos estamos contratando ahorita y dice que está buscando un trabajo. Ya sabes que aquí estamos llenos. Pero ¿sabes qué? En donde me cortó el pelo, el nuevo dueño dijo que necesitaba alguien tal vez. Le pregunto y te aviso, ¿ok? Le pregunto es, please. Entonces, ¿me estás diciendo que no tienes experiencia trabajando en un salón de belleza? No, pero yo aprendo rápido. Lo que me pida yo lo hago. Te puedo agarrar. Sin embargo, no te puedo pagar mucho, como no tienes la experiencia. Aparte de asistirme, me vas a ayudar con la limpieza. ¿Te parece? Sí, claro. Yo aprendo rápido. Jotas, ¿no están listas? Dijimos que íbamos a ir a desayunar. Arréglense. Ya, ahorita nos arreglamos. Jessica, arréglate. Ey, ¿dónde está José? No va a venir, está trabajando en su disertación. ¿Cómo le fue la entrevista? Ay, ¿qué entrevista? Oh my God, Jessica, ¿ya me contaron que ya traes novio? Apolinar, ¿de qué entrevista hablan? Tenemos que salir a celebrar, girl. ¿Tuviste una entrevista de trabajo? Una larga historia, luego te cuento. José aplicó para un trabajo de maestro en una universidad. Mmm, qué alegre, qué emoción. En el otro lado del país, en el estado de Georgia. ¿Y qué va a pasar con su relación? ¿Van a terminar? Jotas, ¿vamos a ir a desayunar, sí o no? Van a seguir de larga distancia. ¿Has hablado con él sobre esto? ¿Cuándo se va? Jotas, no quiero hablar del tema. Todos estos días he venido estresándome por lo mismo. No sé si en sus planes estoy yo, no sé si él me va a llevar con él o si se va a quedar. Lo único que quiero es olvidarme que soy un pinche ilegal. ¿Me pueden dejar en paz, por favor? Es mucho pedir. Ay, qué amargado, ya cásate. Y además, solo hizo la entrevista, no quiere decir que lo van a contratar. Bitch, yo solo quería saber cómo le había ido la entrevista, era todo. ¿Podemos cambiar de tema? Sí, cambiemos de tema. Lo único que quiero saber es si vamos a ir a bailar esta noche para que conozcas a Polina. Está bien, cambiemos de tema. ¿Me puedes decir cuándo me vas a pagar la pinche chamara que me perdiste? Ya te dije que ya te la voy a pagar. Jotas, ¿vamos a ir a bailar esta noche, sí o no? ¡Vamos a bailar esta noche! Jotas, ¿vamos a bailar esta noche? 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 Vámonos de tema. Los logros, tesoros, por no entender. Que lo que importa no se puede ver. Cada vez que quiero darte el mundo te das Dejando suelto los sueños que ya no están Y me encuentro al final de otro final En el mismo lugar que ayer Hola ¿Vamos a testar tu observación? Bien, progresa Buenas tardes, mi amor Buenos días ¿Te quieres venir a vivir conmigo? Lo voy a pensar Pues, por lo menos nos vamos a desayunar, ¿no? Pero tengo que ir a trabajar ¿Qué hora es? Ay, no puede ser ¿Qué pasa? Ay, Dios mío No, no puede ser Oh, Dios mío ¿José? What's going on? Ay, no lo puedo creer Muchas gracias Friend Tú siempre dices que no deberían de existir las presiones Pero Ahora que agarraron al que le hizo Lo que le hizo Alejandra ¿Me debo de alegrar que lo agarraron? ¿O no me debo de alegrar? ¿O qué es lo que debe de pasar con él? Estoy confundido I don't know I don't know Juanito, ahorita que acabes le lavas el pelo a ella, por favor Si, en cuanto termine con este cliente, ahorita lo hago Te dije que barrieras y no lo has hecho Hay demasiado cabello en el suelo Perdón, olvidé Ahorita lo hago Ay, Juanito Últimamente has andado tan distraído No sé qué vamos a hacer contigo Ya te dije que no me llamo así Me llamo Jessica ¿Me estás escuchando? Te dije que me llamo Jessica Pues así dice tu acta de nacimiento ¿Qué no? Entonces así te vamos a llamar Mira, ignorante Mi identificación dice Jessica Y aunque no lo dijera así Me tienes que decir Jessica Pendejo Me llamo Jessica ¡Jessica! Oh my God, ¿adivinen qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hace mi tercer examen de matemáticas ¿Qué pasó? Hace mi tercer examen de matemáticas Siempre me costó 10 dólares al que le probaba ¿Qué pasó? Y pues ahora que mi abuela falleció No pude ni ir a verla Dije, si voy al funeral Luego para la pasada de regreso El Coyote me va a cobrar un chingo Henry Quiero mis 10 dólares Una B Y así quieres que te den papeles Fer, ¿te puedo hacer una pregunta? Rudy Respétame Tengo novio Ya no me puedes andar haciendo esas preguntas ¿Es cierto que tu novio se va a ir a vivir a otro estado? ¿Quién te dijo eso? ¿Que viene mi comida? No te puedes quedar caído o nada, ¿verdad? ¿De qué hablas? Rudy me acaba de preguntar Que si mi novio se va a ir a otro estado Bueno, yo solo le dije a Rudy Que no quise hacer ninguna pregunta Porque tu novio tenía entrevistas de trabajo Y se verá a Georgia Y luego él me preguntó si estaba lejos Y yo le dije que yo no sabía Y fue todo En este restaurante no se pueden guardar ningún secreto, ¿verdad? Uno no les puede contar nada Porque todo lo tienen que andar contando Y así quieren que Obama les dé papeles Pónganse a barrer, a trapear pinches huevones ¿Mi comida ya viene? ¡Hola, que vengo! I got an email from the interview ¿Y? Me ofrecieron la posición de profesor ¿No vas a congratularme? Yo sabía que lo lograrías. Eres tan inteligente. Eres un chingón. I'm not intelligent. I'm just disciplined. Me alegro mucho por ti. Come here. I've been thinking ever since I met you. I felt so good spending all this time together. We didn't want to get to know you. Every inch. Every set. Every sound. Your laugh. I want us to keep going. I want us to stay together. I don't know if you feel the same way. I really like you. I'm falling for you. I really want to help you, Fernando. And I want you to go to Georgia with me. We'll get a house. With your family. Your mom. Juntos. Because they're a whole new life. I can even help you with your status. Todo lo que mereces. We'll take care of it. ¿Te casarías conmigo? ¿Te casarías conmigo? Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz